Jornada de dudas y de predominio de números rojos, la de este jueves, en el caso del IBEX 35 lleva cotizando en negativo desde primera hora, aunque en estos momentos cede ligeramente y se mantiene pegado a ese nivel de precios de los 7.500 puntos. Dentro del selectivo español cabe hablar de Siemens Gamesa, ha llegado a caer un 9%, ahora retrocede un 5% tras anunciar ayer por la noche que ha destituido a su consejero delegado y que tendrá un EBIT ajustado negativo en 2020. Sin duda alguna, Siemens Gamesa es la protagonista de la jornada de hoy desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista macroeconómico tenemos que hablar de la reunión del Banco de Inglaterra. Se espera que mantenga los tipos de interés en esos mínimos históricos y también que aumente su programa de compra de activos entre 100.000 y 150.000 millones de libras. La cita con el Banco de Inglaterra también será clave en esta sesión de jueves. Por último, cabe recordar que este viernes hay cuádruple hora bruja, vencimiento de opciones y futuros a ambos lados del Atlántico y que esto podría aumentar incluso más la volatilidad que últimamente está más afianzada que nunca en los mercados.